Bueno chicos, os traigo el juego de la serpiente cuya novedad es que el juego es mucho más fácil de jugar y también incluye nueva forma de dibujado de la serpiente Si os fijáis la cola de la serpiente va cambiando de color y solamente se puede mover a derecha e izquierda, mucho más fácil de jugar A la hora de coger un champiñón se oye un sonido y además crece la cola de la serpiente Si en algún momento yo toco los bordes como os podéis fijar también sube los puntos Si en algún momento yo toco los bordes o me toco a mí mismo pierdo Nada, espero que os resulte entretenido de hacer y lo vemos el próximo día en clase